wow amigos en serio esto está totalmente increíble estamos en una de las librerías más increíbles y grandes que pueden existir o sea no es alejandría obviamente no pero o sea neta vean este pedo espero que les esté gustando vivir esta aventura conmigo porque están en harvard y 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 Bien amigos, pues ya después de un pequeño recorrido Unas fotillos chidas Y de depositar la basura como buen ciudadano Pues ya nos vamos Ya echamos un pequeño monchis Ah no mames, creo que esto sigue, sigue estando enorme Pero no sé si sigue siendo Harvard Pocos sabrán o mis amigos más cercanos O los que me siguen en redes sociales Que me encanta la fotografía Pero ahorita quise dejar así un poquito de lado la fotografía Porque quiero que neta vean este pedo Es la Facultad de Arquitectura de Harvard Yo creí que ya nos habíamos salido y así demás Pero no, o sea obviamente estábamos en una parte súper pequeñísima Porque neta vean esta hermosura O sea neta está increíble Y fíjense que solo es su facultad Lo que le decía un amigo Lo que le decía un amigo mexicano Es que él estudia Arquitectura Y le digo, o sea obviamente lo que le hicieron No pueden como No pueden O sea ser como mamaditas pequeñas Y o sea es como la mejor escuela de todo el mundo en esto O bueno Hay escuelas para todo tipo Pero no sé si esta sea la mejor Pero yo supongo que sí O sea es Harvard No es cualquier cosa O sea neta es una mini pequeña ciudad Me recuerda mucho a otras universidades que he visitado en México Pero no, o sea también en parte no tiene nada que ver Porque sí está totalmente increíble Aparte algo que me encanta de aquí O sea de Boston Y todas las ciudades que he estado en Estados Unidos Es que tienen mucha, mucha, mucha Se llama cultura vial Así se le dice O sea hay un botón que presionas para que cruces calles Ahí Los carros se detienen para que puedas pasar O sea en otras ciudades que no voy a decir nombres Pero seguro ustedes conocerán O sea neta el carro Un amigo de Austria Amigo Amigos no puedo estar aquí sin imaginarme las parties Las fiestas Que ando a hacer las facultades aquí O sea nada más imagínense O sea las fiestas O sea no Muy muy increíble Estoy muy emocionado y muy feliz de estar aquí Y de estar compartiendo con todos ustedes esta bonita experiencia Obviamente eso no sería posible sin ustedes Hay cosas en la vida que Que no, no tienen igual Quiero que vean esta hermosa vista A mí me encanta Vean nada más Que hermosura Neta está increíble Vamos a hacer un timeline Aquí Amigos sencillo me la estoy pasando increíble Con grandes amigos Dos grandes personas O sea la vista está totalmente hermosa Es una vista que neta vale totalmente la pena Estoy muy feliz Son cosas que solo una vez pasan en la vida Y me da gusto poder compartirla con ustedes Esta hermosa y bonita experiencia Aquí pueden ver las fiestas de Adela Y de otros amigos Friends Yes I know Friends River Ella también está grabando Yo salgo de su toma Y esa es la que toma Muchísimas chidos Chidos Vamos a saludar a los del Kayaki Hi Hey 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 Full tree Hola amigos ¿Cómo están? Estoy de regreso con ustedes Este viaje está demasiado largo Sé que he grabado como muchito O bueno mínimo Yo siento que he grabado muchito Tal vez no he grabado tanto Pero pues por eso continúo grabando Ahorita nos encontramos ya en otro parque Y ya regresamos Como por donde nos venimos Y así Yo me quería ir como por otro lugar Quería ir como visitar más cosillas Ver tiendas Y todo ese pedo así Medio chido Pero no Viajamos de regreso Y estamos en un parquecillo Que está extremadamente super cool Ahorita me encontré una ardilla Y neta si la ardilla pasó al lado mío Y así Wow una ardilla What the fuck Está super chido Y bueno ahorita hay como un tipo conciertillo por ahí O sea está como 2, 3 Pero pues bueno vamos a ver que tal O sea el parque está como chido Hay como bastante gente Y hay como muchas cosillas chidas Imagínense que tan pequeño es el mundo Que me vine a contar en este pequeño viaje En este campamento A varias personas mexicanas Y de Puebla O sea la mayoría son de Puebla Y los otros ya son como de Pachuca Y de algo Algo así No manches No manches El Juanito Tu Yo El No somos 3 nada mas Somos mas No porque Me lo cuenta porque vive en Puebla Este wey me está discutiendo porque es gay En serio vean Un poco de esto Un poquito del panorama Que estoy viviendo Está increíble Felicitar como Como tierras de este tipo En serio me encanta Vean a gente que feliz se ve Es como O sea yo siento que es como el trip de La felicidad que en serio te pintan Ya lo había vivido en otras partes Pero wow Es muy muy bonito Hola amigos como están Espero que estén bien Ya es mas de nochecita Y no tenemos como tanta luz Ay bueno aquí hay una luz Pero bueno ya se está haciendo de noche Y el día ya terminó Fue La visita a la ciudad de Boston Y pues ya Después de un rato de De shopping Y de echar el bajón Con unas buenas promociones de cochos Pues ya nos vamos Rumbo a la calle Que fue donde empezamos este viaje Pues ya Esperen el próximo Porque va a estar igual de cool Me despido con estas imágenes chidas O sea ustedes ya vieron como un poco al principio Pero Neta está muy cabrón esto Espero amigos que lo disfruten igual que yo Mi nombre es Miguel Silín Gómez Y nos vemos Bye Only an artist should be allowed To touch such a beautiful って 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 ¡Gracias!